Un viaje más está parado en el terminal de Uaf de crucero de manera evidente. No hay ningún barco crucero aquí, aunque Dios tiene un tanker, sino que tiene toda la infraestructura para trabajar. Para ningún barco crucero, el gobierno está invirtiendo millones en un vuelco en plaza. Mientras la cifra de turismo crucero está aquí, está donde es cifra de más malo de la última década. Para lo que se trata es la cantidad de coles, la cantidad de barcos que está bien en nuestro país. Nosotros tenemos una caída de los primeros 8 millones de años. Comparando con el mismo periodo de año 2014, tenemos una caída de 15% de la cantidad de barcos. Esto significa que hay 31 barcos cruceros menos en nuestro país durante los primeros 8 millones de años. Para lo que se trata de la cantidad de pasajeros, tenemos una caída drástica de 18%, lo que se trata de una caída de la cantidad de pasajeros, turistas cruceros que están bien en nuestro país. Una caída de 80 mil pasajeros. Que es el año aquí, es el primer 8 millones de años. En este año, 80 millones de turistas cruceros menos en nuestro país. En este año, en este año, hay ninguna explicación en el pueblo de lo que está pasando con nuestros turistas cruceros. ¿Por qué se trata de la caída de la caída drástica? ¿Cuál es el barco en el crucero que no está bien en nuestro país? ¿Por qué se trata de la caída 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 de la caída? En este año, hay otra caídla de la caída de 4 millones de días. ¿No se trata de la caída de los turistas cruceros y dice, además, 500 mil pasajeros? de caída dramático a que pasó un caída así nací nos no aguacó de última década caminda 80 mil turistas crucero a bien sabiendo saque gobiernos coge para invertir entre 3 y de 4 tram entra me haya que costa pueblo 5 millones florín ante manera mándica y único argumento como en este otro lugar de vista con otro año lo tomó hay que menos yo menester cuta trácula manejar nos turismo corta nos único pilar económico un año bom un año malo un año bom ahora botón minestre encargar con función así importante cuota trata nos único pilar económico com este percura y tabo obligación y tabo deber patura año en crecimiento está inaceptable un año está bom y un año está malo tal o rico con otro año lo tomó mirando e haya desastroso cutín ea ya que se va a comparar ea ya que con otro año está más culo y coco como obvisa otro año un crecimiento que menos que arpe menester comparar sigue comparar crecimiento comparar que haya anterior cuarta año pasado un año un tique más mejor aunque tal no tiene un caída también que mente 30 de un turismo crucero el último año en bode manejo de menester otro deber un 30 negativo un 30 año pasar acera con un caída de casi 7% de cantidad de pasajeros eso y speak en el momento en el que tiene un caído de 18% en el anuario no se anticipa cuando va a tener un caído de 25% que como en este otro deber a salir vista en el momento no hay el salivista que se nota verdad que hay aquí lo será flat está con otro en crecimiento y no tiene un caída pero hoy en realidad está otro nos está lamentar esta situación que nuestros países han pasado en septiembre aquí está en septiembre de más malo de última década no lo no no para lo que trata turismo crucero sólo pero para lo que trata ocupación de hotelan grado de ocupación de hotelan a cae con 8% cantidad de anoche que los turistas están de un crisis y crisis aquí no guardo es un responsable de crisis aquí de gobierno aquí va a manejo de ministro otro deber cual amuestra una incapacidad para percurar para ti un crecimiento está pil de los turismos